En esta oportunidad quiero compartir con ustedes información muy urgente sobre cómo podemos nosotros evitar ser estafados en nuestras propias wallets de Zaypal, Tross Wallet, Tronlink y otras más que interactúen con contratos inteligentes y que este tipo de estafa se hace con los famosos tokens scam, tokens estafa. Por lo cual los invito a que se queden hasta el final de este video pues venimos muy cargadísimos de información. Una vez más damos las gracias a los más de 33.400 suscriptores que hacen parte de nuestro canal de YouTube. Invitamos a los nuevos a que se unan no solo a YouTube sino también a Twitter y muy importante que estés en el canal de noticias y grupo ambos en Telegram pues es allí donde compartimos digamos de primera mano con todos ustedes información relevante. Pégate una pasadita por nuestras últimas listas recomendadas, videos subidos y videos más populares donde siempre vas a encontrar contenido de gran utilidad para ti. Una vez más ten presente que nosotros no somos asesores ni consejeros financieros. Por favor siempre visualiza los contenidos de nuestro canal pues recordemos que invertir siempre será sinónimo de arriesgar. Recuerda darle clic en la campanita para la notificación de nuestros nuevos videos. Bien, primero que nada quiero dejar muy en claro de que este tipo de modalidad de estafa que es mediante tokens, tokens que te llegan por arte de magia y algunas personas lastimosamente piensan que es que llueve dinero del aire. Te llegan digamos a wallets como Zaypal, Trostwallet, Trostwallet, etcétera o algunos que hacen inclusive suplantación de tokens que sí son reales o de criptomonedas que sí son reales. Este tipo de estafas no es de este tipo digamos de plataformas o de este tipo digamos de wallets. No es propiamente la Zaypal, de la Trostwallet, de la Trostwallet, sino que realmente es una interacción externa que lastimosamente nosotros como usuarios somos nuestro peor enemigo porque somos nosotros los que estamos dando el acceso o estamos transfiriendo nuestras criptomonedas a esos malintencionados, a esos desgraciados, a esos estafadores. Entonces es importante que tengas en cuenta que la wallet simplemente es una wallet, pero lo que tú abras sobre ella son tus acciones las que pueden conducir a que seas estafado. Entonces en esta oportunidad vamos a mirar básicamente dos casos desde Zaypal y desde Trostlink de este tipo de modalidad de estafa y obviamente cómo podemos nosotros evitarlas y estar seguro de que no vaya a ser realmente una estafa. Por lo menos vamos a dar unos mecanismos y obviamente hay mucha modalidad de estafa, las estafas cada día crecen mucho más, pero siempre empecemos por desconfiar. Eso tiene que ser nuestro común denominado. Bien, primero que nada, cuando nos llegan a nosotros tokens que nosotros no hemos solicitado por ningún lado, que no hemos participado en ningún airdrop, que no hemos participado en ninguna página web haciendo algún tipo de tarea, por lo cual no nos los hemos ganado, ya eso tendría que prenderte las alarmas y de entrada pensar en un 99.99% de que eso es una estafa. Bien, así de simple. A mí casi todos los días en mis diferentes wallet me llegan tokens y tokens y tokens y tokens y tokens de diferentes lugares, pero yo personalmente no le presto la atención a nada de eso, porque yo sé que no estoy participando en nada de eso y por ende son simplemente estafas, simplemente son triquiñuelas que intentas hacerse con nuestras fondos. Bien, aquí tengo entonces dos tokens estafa. Por ejemplo, tenemos aquí ZeroGas.io, donde hemos una cantidad de 16 mil y a veces otros tokens, como por ejemplo este OCT, que yo no tengo en este caso cantidad, pero que a los que le llegaron sí tenía, digamos, una cantidad de monedas. Esa cantidad de monedas a veces por indexación de precios, por una referenciación de precios, las wallets dicen que esa cantidad de monedas equivale a cierta cantidad de dólares. Pero ojo, eso simplemente es una indexación, no de la realidad. Entonces, eso nos hace lastimosamente a muchos pensar, uy, me llegó dinero del aire, uy, me llegó inaidro, pero lo que te tienes que preguntar es, uy, pero yo no he participado en nada de eso. Entonces, ahí es donde tienes tú que sembrarte tú mismo esa desconfianza y evitar ser víctima. Bien, pero entonces vamos a revisar, digamos, cuando llega ese tipo de cosas, cómo podemos nosotros ver o qué mecanismos tenemos nosotros para chequear por lo menos eso. Bien, aquí tengo entonces 0gas.io y lo que simplemente hacemos nosotros es darle clic y normalmente en cualquier tipo de wallet, en este caso estamos sobre la Binance Smart Chain, que es donde se está dando mucho este tipo de estafa, te aparece aquí una parte que dice Contract Address. Esa Contract Address es la dirección del token, no es tu dirección, tu dirección es esta. Pero este Contract Address, que no se está mostrando en este momento, es la dirección del token. Entonces, le damos clic aquí en el caso de PayPal y la estamos visualizando, es esta. Miren que está aquí señalada, esta es la dirección del contrato, no tu dirección de wallet. Tu dirección de wallet es esta que aparece aquí abajo. Vamos entonces a copiarlo y vamos a utilizar una herramienta que les había compartido en algún video anterior, muy interesante, las compartí para otras cosas quizás, que es Dextours.io. Aquí en Dextours.io lo que vamos a hacer es que vamos a pegar ese contrato, que es la dirección de ese token. Simplemente aquí nos aparece ya cuál es el contrato. Bien, lo seleccionamos. Perfecto. Esperamos a que nos abra. ¿Y en qué nos vamos a fijar? En esta parte de acá donde dice Pool Info. Esta es la información sobre este token y sobre la liquidez que tenga este token. De entrada, ya Dextours se está diciendo, miren, basado en un score máximo de 99, esto tiene solamente 12. Lo cual, estos 12 ya nos está diciendo a nosotros que, ojo, cuidado, esto es peligroso. Ojo, ya te lo está diciendo de entrada. Ahora, mire los votos de la comunidad. De entrada también te está diciendo que la mayoría está en contra. Gente que ya ha sido lastimosamente estafado. Aquí también nos está diciendo, miren, este contrato no ha sido verificado. Bien, entonces ahí ya tenemos un primer mecanismo para verificar lo que son estos contratos o estos tokens de la Binance Smart Chain. Ahora, adicionalmente, podemos escanear ese contrato, ese token con HoneySpot y con StaySafe. Vamos a empezar con HoneySpot. Le damos clic simplemente en HoneySpot y él de entrada ya está escaneando ese contrato, ese token. Y miren la información que nos dice. Te dice, yep, es un HoneyPop. Es decir, es un lugar que está intentando endulzarte para que tú hagas transacciones y en esas transacciones te roban los fondos. En esas transacciones puedes estar haciendo una transferencia de fondos. Entonces, ojo, ojo con eso. Miren que les estoy mostrando mecanismos. Bien, aquí claramente te lo está diciendo. Corre lejos de esto, sí. Corre lejos de eso que están intentando endulzar. Bien, como si esto fuera poco, podemos también utilizar el siguiente, que es el que dice StaySafe. En español sería StaySafe. Le damos clic ahí y también escanea el contrato. Entonces vamos a ver qué nos dice este otro lugar de escaneo en su versión gratuita, porque también tiene una versión de pago. Bien, aquí nos está diciendo, miren, este token no es posible venderlo en el momento de entrada. Ya te lo está diciendo, sí. No hay datos de trading disponibles como tal. Están deshabilitados o el token es un HoneyPop. Básicamente, nuevamente, intentando endulzarte. Bien, eso te lo está diciendo ahí. Bien, bien clarito te lo está diciendo, sí. Bien, entonces, ojo para que tengamos en cuenta eso. Muy bien, ahora, la otra forma también es siempre verificar si son tokens que tú ya conozcas, tokens, digamos, que se mueven en el medio. Pues obviamente verificar siempre los contratos de ellos en, por ejemplo, CoinMarketCap. En CoinMarketCap tú puedes verificar si por lo menos el token ya existe. Si el token no existe, pues ya también te puedes dar cuenta de que es un Stap. Entonces te estoy mostrando muchos mecanismos para que tú verifiques. Entonces aquí buscamos cero gas, ¿sí? Cero gas, no existe absolutamente nada con cero gas. Ahora, puede ser que no haya sido todavía listado acá, pero ya con estos otros dos informes estamos más que suficientes o convencidos de que es un Stap. Bien, bien. Les voy a mostrar el segundo caso un poco más rápido con el otro. Volvamos nuevamente a nuestra SEPAL. Voy a volver atrás para repetir el proceso. Les voy a mostrar con esta para que veamos otro tipo de informe. Volvemos y damos clic aquí. Ya sabemos, esta es la dirección nuestra. Esta es la del contrato. Copiamos la del contrato que es la que nos interesa y la buscamos aquí en Dextools. Bien, la buscamos ahí. Perfecto. Aquí nos dice que lo encontró, que se llama Octopus Chain, el token este. Volvemos a mirar nuevamente la información que nos da en Poolinfo y miren nuevamente un score del 18. ¿Ok? Nuevamente nos dice que aquí la confianza está 50-50 porque los estafadores mediante sus mecanismos también votan para ver quiénes caen. Bien. No hay un precio, digamos, del gráfico en sí. Simplemente una pequeña movimiento ahí. Esto no es relevante para esto. Y volvemos aquí nuevamente a escanear con Honeypot. Vamos a escanear con Honeypot a ver qué nos dice Honeypot referente a este token. Bien. Dice, ojo, nos hace un warning. Miren el warning que nos hace. Nos hace un warning. Ojo. Hay un insane high tax. O sea, hay un impuesto súper alto. ¿Sí? Entonces, efectivamente, es un Honeypot. Mira que te lo está diciendo bien clarito. Si no sabes inglés, traduce esto mediante un traductor que eso está bien clarito. ¿Bien? Y ahora, mire lo que te dice. Para las compras hay un tax del 7%. Aquí no está el peligro. El peligro está en la venta. Para la venta hay un tax del 100%. Quiere decir que se quedan absolutamente con tus fondos. Ojo con eso. O sea, ¿cuál es, digamos, el gancho aquí? Listo. Cuando compras, porque piensas que vas a ganar, cuando compras pagas un 7% y cuando vendes, se quedan con absolutamente todo. ¿Bien? Entonces, ojo. Ojo con eso. Que miren que hay muchas formas de estafa. Miren que está bien clarito. Entonces, ahí tenemos dos casos. Ahora, vamos a buscar este OCT aquí en CoinMarketCap. Vamos a ver qué. Pueden haber muchas cosas con OCT. Puede ser una simulación de otro token porque eso pasa muchísimo. Aquí te dice que este supuestamente es Octopus Chain. Supuestamente. Supuestamente. No hay ninguno que llame aquí Octopus Chain. Aquí hay uno que llame Octopus Network. Y ya sabemos que hay mucha simulación de este tipo de, digamos, de tokens. ¿Sí? Básicamente simulan nombres de otros tokens como tal. Bien. Entonces, ojo con eso. Muy importante esta herramienta. Muy importante lo que es el Honeypot. Y vamos a hacer por último el StaySafo. Básicamente es, permanezca seguro si hacemos una traducción. Para que veamos qué nos dice sobre este token OCT. Bien. Ahí está haciendo su escaneo gratuito. Bien. Básicamente, nuevamente, miren, te dice. Tiene un excesivo impuesto. ¿Sí? Un excesivo tax como tal. Ok. Perfecto. Dice que el dueño del contrato, bueno, no puede renunciar a él. Esto no. El dueño del contrato puede modificar el máximo, la máxima cantidad autorizada a transferir. Ojo. Habla de transferencias. Y nuevamente nos dice que hay unos fees de 7% en la compra y de 100% en la venta. Es decir, ¿quién compró? Perdí absolutamente todo porque al vender, chao. Se quedan con todo. Entonces, ojo con esto. Bien. Listo. Ahora vamos a ver entonces, para terminar, también en la Tronlink rápidamente. Esto lo vamos a hacer rapidito. Vamos a mirar entonces en la Tronlink. Y sobre estos contratos, perdón, sobre estos tokens que tú no quieras ver. En el caso de Zaypal, recuerda que aquí mediante el más, es que te aparecen los que se están mostrando y los que quieres mostrar, los que quieres buscar, sea por nombre del token o nombre o dirección del contrato. Entonces, en este caso, pues yo quito esta basura porque esto no me sirve para nada. Y ya está. Bien. Y me quedan los que son. Entonces, ¿para qué? Simplemente. Ellos van a seguir estando ahí dentro de lo que es, digamos, la blockchain y están referenciados a tu wallet. No puedes hacer nada al respecto porque eso está en la blockchain, pero simplemente no los vas a visualizar. Bien. Perfecto. Ahora, vámonos entonces a Tronlink. Y en Tronlink, la modalidad estafa es un poquito, digamos, diferente. Y es que, bueno, ni tan diferente realmente. Y es que aparecen muchos tokens con el nombre de tokens que sabemos que tienen buen valor. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte del más, si yo busco, por ejemplo, AVE, que es un token que estuvo en, hace mucha estafa con él. Miren el AVE que me aparece. Miren otro AVE que me aparece. Miren otro AVE que me aparece. AVE básicamente es una criptomoneda real. Es un token real, ¿sí? Que tiene un valor. ¿Ok? Y entonces, básicamente, lo que hacían era que le enviaban también cantidades de esto que realmente no tenían valor. ¿Cuál era el gancho de esto? El gancho básicamente de esto era que tú tenías que ir a hacer el swap de esas monedas. Entonces, para hacer el swap de esas monedas, normalmente, uno lo que hacía es que venía aquí a la información, digamos, del token. Por ejemplo, aquí AVE. Ok, miren que yo lo agregué. Supongamos que yo tuviera algo. Entonces, yo le daba aquí. Esto me abre el token. Y aquí veía yo lo que era la información detallada del token. Entonces, yo aquí le daba para ver la información. Y miren, te llevaba a una dirección web. Esta dirección web era la que te permitía hacer el swap de esos AVE que te enviaron gratuitamente, que tú te ganaste en algo que nunca participaste. Y entonces, tú hacías supuestamente el swap de los AVE, por ejemplo, por Tron o por UseDT o por lo que sea. Lo que pasa es que cuando hacías el swap, te aparece en tu Tronlink muy clarito, ojo, pero hay que saber un poquito de inglés, algo que decía, no decía swap, decía transfer. Y ese transfer era transferir todos tus TRX a estas personas, a estos desgraciados. Entonces, ahí es como lo hacían en la parte de Tronlink. Y lo hacían con esto. Entonces, ¿cómo me puedo dar yo cuenta de que realmente este token si sea AVE o no sea AVE? Porque lo hacían con tokens famosos. Pues es bastante sencillo. Aquí en los detalles del token, miren que te dice, te está diciendo cuál es la dirección como tal, ¿sí? Cuál es la dirección, digamos, del token. Entonces, ¿tú qué haces? Bueno, tú te vas para CoinMarketCap y buscas AVE. ¿Ok? Bien, aquí está AVE, el verdadero AVE. Perfecto. Y aquí el mismo CoinMarketCap te dice, vea, ese AVE está en la red de Ethereum. Miren que te lo está diciendo, ¿sí? No estamos hablando de la red de Ethereum, sino de la red de Tron. Y te dice más. Aquí en más te dice, vea, también está en la red de ECO, también está en la red de DAI, en la de Phantom, en la de Avalanche, en la de Polygon, ¿ok? En la de, en la Binance Smart Chain, en Zora y Solana. Pero miren que no está en la red de Tron. ¿Qué quiere decir esto? Que AVE todavía no ha sido emitido en la red de Tron. Bueno, entonces ya con esto tú sabes que eso es una estafa, sin necesidad de ponerte a arriesgarte incluso a entrar a lo que es, digamos, esa dirección web, ¿sí? Esa dirección web que nos suministran como tal ahí, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Ahora, miren otro, por ejemplo, Shiba. Aquí tengo otro caso, por ejemplo, Shiba. Lo mismo, Shiba, doy click en él. Mire, me mandaron esto Shiba, esto sí fue Shiba que me mandaron, esto es otra dirección. Le doy aquí en detalles, vuelve lo mismo. Aquí está quien emite, mire quien emite la dirección, quien emite como tal, digamos, el contrato del token, Shiba, en la red de Tron. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Yo veo, termina en ZYC, ¿ok? Me vengo acá, busco SHIB. Bien, perfecto. Y miro a ver cuál es el contrato que realmente sobre la red de Tron aplica. Y nos damos cuenta de que en la red de Tron todavía no tiene emisión de token, solo está en la red de Ethereum, según nos lo muestra acá. Entonces, por ende, tú ya aquí también puedes decir, bueno, si no me lo está mostrando acá, pues ya tienes un motivo para desconfiar como tal, ¿sí? Ya tienes un motivo de peso para desconfiar. Aunque este token sí está en la Binance Smart Chain, ¿sí? Este token sí está en la Binance Smart Chain. No sé inclusive por qué no lo muestra aquí, pero este token sí está en la Binance Smart Chain. Déjenme miremos rápidamente si en CoinGecko nos da más información. Porque este token aquí solamente nos lo está mostrando como que está en la meta más, pero ese token sí está en la Binance Smart Chain. Es más, si le damos aquí en Market, quizás hasta nos muestra algo de Panques Swap, porque ese token sí, sí sé yo que está en la Binance Smart Chain como tal. Veamos a ver. Por aquí debería haber algo de Panques Swap. Si es que tiene pues algo de liquidez en Panques Swap. Bueno, al parecer como que no, de pronto yo sé que estoy equivocado y realmente no está en la Binance Smart Chain. Bien. Veamos de todas maneras aquí, déjenme verifico nuevamente aquí. CoinGecko. CoinGecko no, Shiba. Y con esto estaríamos concluyendo. Bien. Ok. Ahí está. Bien. 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 Veamos acá. Aquí dice que los Explorer Ether Scan. Le damos en los tres punticos y miren que sí está en la VSS Scan, ¿sí? Entonces aquí está el ETH Explorer, la VSS Scan y también está en la de Energy. Aquí te lo está diciendo. Pero según esto no está en lo que es la red de Tron. Entonces es muy importante siempre venir a verificar en CoinMarketCap y también en CoinGecko. Entonces aquí le damos en la VSS Scan y al dar la VSS Scan nos lleva directamente al contrato del token. Este que vemos acá es el contrato del token, ¿sí? De los tokens que han sido emitidos de Shiba Inu en la Binance Smart Chain. Entonces ahí tenemos en cuenta. Incluso miren que nos manda obviamente al sitio oficial de lo que sería Shiba. Entonces de esa manera sabemos que este es el contrato del token, ¿sí? Y si con esto no te quedas bien, ¿entendés claro? Aquí te lo dice contract, ¿bien? Pero miren que estamos yendo desde sitios de mejor reputación. Entonces chicas y chicos, tengamos en cuenta que el dinero del aire no nos llega y que vamos a estar llenos de estos tokens SCAMs, estos tokens basura. Si yo lo doy aquí en la parte digamos de agregar, que así es como se hace en la TronLink, vamos a encontrar de que hay muchísimos de esos tokens, ¿sí? Muchos tokens basura. Vea aquí otro y otro y otro y otro y otro. ¿Por qué? Básicamente nos están intentando endulzar. Vea este de Balancer, por ejemplo. Nos están intentando endulzar para que nosotros de pronto interactuemos con el sitio web de ellos y hagamos supuestamente el swap, el intercambio de estos tokens por TRX o por Yudity o por lo que sea y mentiras que en la transacción que nos pide firmar la TronLink, ¿ok? Dices transfer, no dices swap. Ojo con eso. Entonces ahí es donde nosotros caemos por no tener este conocimiento. Bien chicos y chicas, los quería alertar respecto a esto. Espero que les sirva bastante esta información. Les voy a dejar el link de The Stools. Recuerden que aquí desde The Stools llegamos directamente por la parte de Poolinfo. Aquí tenemos HoneySpot y StayCefu para que de esa manera ustedes mismos puedan hacer el escaneo de los que de pronto tengan duda. Pero recuerden, si ustedes no han hecho ningún tipo de, digamos, de participación en un airdrop o en alguna lista de tareas para ganar esos tokens, por favor, no crean que llueve dinero del aire porque realmente así no es. Y simplemente es que los estafadores están buscando nuevos mecanismos para hacerte con tus fondos. Entonces el problema no es la Seipal, el problema no es la TronLink, el problema no es la TrosWallet, el problema no es la MadWallet y muchas Wallet más. El problema eres tú que estás dando acceso o estás transfiriendo directamente tus fondos por desconocimiento, por falta de pronto de preguntar porque para eso nosotros nos debemos apoyar en las comunidades. Si tienes dudas respecto a algo, por favor, aprovecha nuestra comunidad de Telegram que para ello está siempre en la descripción de mis mensajes para que te unas a ese grupo de Telegram y preguntes sobre este tipo de cosas y así evites ser estafado porque la verdad es muy triste cuando me llega a mí uno de mis miembros de mi comunidad y me dice he sido estafado, me han robado los fondos y le echa la culpa a la Seipal, a la TronLink, a la TrosWallet cuando realmente las Wallet no son las que tuvieron la culpa sino que fuiste tú por haber caído, por ser endulzado por este tipo de modalidades de estafa. Déjenme los comentarios, has sido estafado por este tipo de cosas que te genera este video, qué sentimientos, qué dudas, qué preguntas tienes que siempre lo leo y siempre lo respondo y los veo en un próximo video y me despido como siempre deseándoles éxitos, bendiciones y saludos.